Buenos días a todos, cuarto día en Londres y hoy estamos andando por St. James Park que bueno, ya vinimos por aquí el día de ayer No me acuerdo si al final os enseñé algo, creo que no porque nos quedamos sin batería en la cámara Por eso volvemos acá Efectivamente, nos quedamos sin batería en la cámara y volvemos hoy Bueno, hay unas horas detrás y volvemos hoy porque Tamara quería grabar aquí unas cosas y tal que dice que en St. James Park pasan copitas, no lo sé Pero bueno, la cuestión es que por mirar todo el camino, os lo voy a enseñar ¿Vale? Ahí está Todo el camino para allá, para allá, para allá Que está petado de banderas y tal de Inglaterra Que todo eso es lo que te lleva a Bakingham Palace Que estamos yendo para allá que son ahora mismo las 9 y media de la mañana Porque como sabéis a las 11 si no me equivoco es el famoso cambio de guardia este Que hace el espectacular y tal o no sé qué Entonces estamos ahora mismo por aquí por St. James Park que vamos a desayunar Que nos hemos pillado algo para llevar, para desayunar por ahí Uno pollo y tal y ya la comeremos ahí en St. James Park algo Esperando un poquillo que se hagan las 11 y mientras grabar otras cosillas y tal para el canal de Tamara Y muy importante lo que vamos a hacer que va a ser que le vamos a dar de comer a las ardillas A las squirrels les vamos a dar de comer Porque hemos comprado unas almendras Entonces claro, son frutos secos, son almendras, yo qué sé Aquí vimos a una señora que le estaba dando cacahuetes, obviamente deduzco que sin sal Y hemos pillado unas almendras normales, básicas, ¿vale? Y como digo, pues no sé, son almendras, decimos que les gustarán Si no, pues por favor no me denunciéis al PETA Pero eso, vamos a darles de comer que son súper simpáticas Obviamente están acostumbradas al trato humano, ¿vale? Son súper agradables Y nada, vamos a ver qué tal, a ver si nos cogen las almendras Si no nos dan ningún bocado Pero vamos, que ahora os lo enseño Ardillas comiendo Ayer me pasó uno para el lado Y nada, se asustó tanto la ardilla como yo, nos quedamos así Mirad todos Casi la pisan Mirad esto, porque esto es un espectáculo digno de la naturaleza Se estaban acercando todos los patos Al que la señora de origen asiático le grabase Mira, mira, mira como van todos Mirad los, que bonicos Y se dejan Obviamente están acostumbrados al trato humano Que bonicos Así me va a picar No me apetece, la verdad Y mirad todos los que hay, ¿eh? Hola, pato Qué bonito Bueno, vamos a buscar un sitio agradable a una sombra o algo así Y para desayunar Y tratar de comer a unas ardillas Porque los patos estos, las almendras como que no, ¿no? Porque solo comen cepe Están todo el día comiendo cepe, así que no creo que les guste Así que los reservamos para las ardillas Adiós, pato Adiós, patos Adiós Cuás, cuás, cuás Cariño ¿Eres consciente de que se nos está acercando un pato peligrosamente? No sé si lo sabéis, pero hemos tenido un pequeño altercado con este pato Nos ha cogido manía o algo Y bueno Hola Humanos Que... Es que, a ver, me han dicho Que es que estáis dando comida por aquí o algo de eso Entonces... Bueno No sé Yo me acerco así como ¿Sabéis que nos ha seguido algo así como 30 metros? Que estábamos sentados en mitad del cep Se ha acercado Nooo Ya doy más, adiós, pato Te estamos huyendo de un pato Te voy a darle otro trocillo más O sea, literalmente estábamos como allí ¿Vale? Y hemos venido desde allí Porque nos seguía este pato Toma, pato ¿Te puedes ir, por favor? Que me estás dando un poco de miedo Gracias Es que nos ha seguido desde allí Desde, desde como Yo... No, no, lo siento, Paco Paco, o sea Nuestro amigo Paco Ay, no te asustes, cariño No te asustes Nuestro amigo Paco el pato Nuestro amigo Paco el pato Nos ha seguido desde allí Os lo juro, eh Desde allí ¿Veis que hay un pájaro negro Ahí a lo lejos andando por el cep A esa altura estábamos Nos hemos venido a este banco Y este ha venido a ese ritmo Poquito a poco Un pasito, un pasito Hasta nosotros Porque sabe que están regalando comida Es bonito, en realidad no creo que regala Pero es que pica Bueno, Paco el pato Nos vamos a alimentar las rodillas Amigos, no dejas desayunar ya, por favor Gracias ¿Sí? Gracias Eh, ¿no? Bueno, vámonos A ver si Vamos a quedarnos aquí A ver qué hace Hay, una ardilla Hay Señor pato Por favor, Paco, eh Por favor Yo creo que Paco ya Ha cogido miedo Ha dicho Ahí está ¡Ay, vaya caca! Acaba de cagarse Vaya mierda se acaba de hacer Se acaba de cagar tú Poco a poco ¿Veis? A ese ritmo A ese ritmo Juro que iba En plan súper lento Poco a poco Desde allí Siguiendonos, tío Hasta el banco Me da pena No poder darle nada Qué cagr... Yo creo que chica Porque vaya tetilla Tiene Hora de dar De comer a las ardillas Qué bonita Qué buena Estás bonita tú Pero tú has visto Qué bonita es Te dejo comer La ardilla Te vas a poner las botas Estás conmigo, eh Me estás cargando Me estás cargando Me estás cargando Para esconderla Para venir a por más o algo Oye, yo no tengo Hija Oye 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 Oű Oye Epa, me ha enganchado Me ha enganchado 10 metros Hay que tener cuidado cuando pisarlas Esto va todo sin edición Lo que esté grabando Tamara es lo que es O sea que si me llevo un bocado Me lo llevo ¿Tú le vienes otra? Ah, que aún te queda de esa, claro Es que es el clotón Eh, esas uñas, las dos uñas que pides Uy, hola, yo no tengo nada Mano, te van a hinchar Pobrecitas Ahí ya se aprovechan su minuto de comida Mira, ahí arriba hay una, a ver si baja Y esa es la última A ver si baja Baja Eh, no me ha muerto Toma Gente, píllala aquí Píllala Si es que no llego ahí Aquí Ahora muy bien, gordas Ahí, vámonos Uy, hola Pero bueno No me pueden mirar así Cuidado, no pisas en ninguna Nada, muy bien Y así Así es como se alimenta las ardillas Obviamente Si por lo que sea Alguna vez las hacéis Lo suyo es que le deis comida normal O sea, nosotros le estamos dando almendras Pero que esto no tiene ni sal Ni nada Son almendras naturales O sea, que si le dais Darles comida natural No, yo que sé Nueces, cosas así Avellanas Si encontréis por ahí Pero que no se os vaya la puta flapa Que son frutos secos ¿Sabes? Que es lo que es como una ardilla No, es de, yo que sé O sea, cualquier otra cosa Mira, otro por aquí Rello, que no se os ocurra Darles golosinas Y tal así, ¿sabes? O sea, solo cosas Pues que puedan comer Mira que hayan corriendo Así que, hala Ardillas alimentadas Nada, es que la gorda esta Me lo está pidiendo No le den más Te va a embuchar Y eso luego se lo guardan En las reservas Hala Pues nada Vámonos Que vamos a ver el cambio de guardia Este del palacio de Buckingham Nos vamos Pero esa ardilla ¡Hala! ¡Hala! ¡Gracias! Y ya estaría. Miles de personas para esto. ¿Te imaginas que eso no es eso? ¡Gracias! Música En la torre de Londres estamos. Es bastante increíble el castillo este, ¿eh? Vale una pasta. Nos ha costado 30 libras de entrada cada uno. Unos 35 euros aproximadamente, ¿vale? Pero bueno, está bastante guay. Ahora os enseñaré planitos y cosas ahí. Puta madre. Que vais a flipar. Se puede grabar absolutamente todo. Creo que solo lo de las joyas de la corona es lo único que no se puede grabar. Pero el resto se puede grabar absolutamente todo. Así que nada. Voy a ir viendo cosillas y os voy a dejar un rato de planitos. ¿Os parece? Se está abriendo. ¡Mire de pleno! Lo he pillado de pleno abriéndose. ¡Mire, mire, mire! He mirado de casualidad y se estaba abriendo. ¡Buena! Apenas he tenido toda la suerte, ¿eh? Pues esta maravillosa imagen es desde dentro de la torre de Londres. Estamos en una torrecita que hay unas ventanas aquí y se veía toda la torre de Londres y justo he pillado esto levantándose. Hasta luego. Pero ¿por qué se levantan? O sea, eso tiene que ser puro espectáculo porque no hay nada pasando por debajo. Ha pasado un barquito de mierda, o sea... Se han levantado, para todo el tráfico... Y ya está. O sea, se han levantado para hacer el espectáculo. Para que la gente vea cómo se abre y se cierra, yo creo. Porque no está pasando ningún barco, más que uno pequeño. ¡Madre de Dios! El picharraco, tú. ¡Buenísima! Yo estaba en ese puente, en el Assassin's Creed. Bueno, pues ya más en profundidad. Ya hemos estado viendo todo el sitio, toda la torre de Londres y tal. La verdad que es una pasada. Hemos visto lo de la joya de la corona, que está justo... Todo ese sitio de ahí. Ahí están las joyas de la corona. Y... No sé si me estáis escuchando por el viento, la verdad. Pero bueno, ahí no se puede grabar y tal, ¿vale? Está prohibido todo eso. Pero bueno, solo deciros que... Absurdo. O sea, literalmente absurdo, ¿vale? El tema de lo que hay ahí dentro. O sea, se puede coger una de las piezas que hay ahí, fundirla y decir... Nada, acabamos con la pobreza en Inglaterra, ¿sabes? Te lo juro. Es absurdísimo lo de la joya de la corona. Hemos estado en un museo imperial, o sea, de guerra y todo eso que hay ahí. Sí, súper chulo también. Y vamos a ver los cuervecillos que están ahí abajo. Bueno, a ver por dónde se va. A ver. La puerta de los traidores que está por ahí abajo también. Y en general sí que está muy guay. O sea, mirad esto, ¿vale? Mirad qué guay. Ah, por cierto, sí. Eso es el puente de Londres. El puente de la torre. Ahí está. Mirad las casas. Qué guapo, ¿eh? Pues todo eso dentro del castillo. Bueno, fortaleza. Está muy, muy chulo. Hay un señor rojo con el que igual nos podemos hacer una foto. O no se puede entrar ahí. No se puede. Así que nada, vamos a ver. Nos queda poquito por ver. Se tarda bastante. O sea, si te tomas con calma y estás bastante en ver todo esto, pues unas oricas. Porque es que es una fortaleza. Y no sé, nos quedan los cuerpos, alguna cosilla más. Y luego, para otro lado. ¡Hala! ¡Madre de Dios! ¡Mira, mira, mira! ¿Está en el agua? ¿Está en el agua? No creo que nunca se va a salir de esa cosa. ¡Ya! Si es que son plásticos, se los va a comer. Catedral de San Paul. Sonando justo las campanas. Me he quedado sin batería, chicos. ¡Hasta!